Esta canción ya por título Cumbala y es el grupo La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. Ojalá que les guste, un tema clásico del rock en español y eso dice así, con sus amigos Sirius Flores, la armónica y la voz, por supuesto, y la guitarra también. Seguimos con más música. Luz, roja es la luz, luz de neón, que anuncia el lugar. Baile con balabá y adentro la noche es música y pasión. Sol, no entiendes lo que pasa aquí, esto es la noche. Y de la noche son las cosas del amor, el corazón a media luz siempre te entregará. Mar, todo el ambiente huele a mar, mucho calor, sudor es en la piel, sudor sabor a sal. Y en la pista una pareja se vuelve a enamorar. Y en la pista, una caricia. Y en la pista una pareja se vuelve a enamorar Un sabroso y buen danzón a media luz el corazón Y en el con bala todo es música y pasión ¡Gracias! ¡Gracias!